Música Estamos muy contentos por el trabajo que hemos realizado acá en Piura. La verdad que hemos hecho un trabajo descentralizado donde han venido niños de diferentes lugares, jóvenes también, y han demostrado que tienen mucho talento. Música La intención de la empresa TAT, como ustedes bien lo conocen, es de difundir la práctica del deporte, masificarlo y hacer un trabajo profesional. Música Los campeones se van a Lima. Ya tenemos 12 campeones que estarán en el próximo evento nacional que se realizará en los mejores escenarios deportivos de nuestro país. El Estadio Monumental, el Estadio Lolo Fernández. Música Son más de 1850 jugadores que han participado de forma continua en las tres modalidades. Fútbol 7, Fútbol 9 y Fútbol 11. Chicos con mucho talento, muchas condiciones, y estoy seguro que mañana más tarde, muchos de ellos podrán pertenecer a la selección nacional. Música 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 Hemos desarrollado el torneo en cinco escenarios de forma simultánea, con transmisiones en vivo, reportajes, entrevistas, un trabajo profesional. Música 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 Música